Voy Toma uno No todos tienen dónde llegar Cuerdas, anclas pa' descansar Aquí con cuerdas en los pies La orilla me quiere alejar Del peligro y la serpiente Que me quiere envenenar Si me traga el mar es todo Cuesta arriba desde aquí La sal se lleva todas las palabras La cruz alaba mi voz en alza Porque nadie se acuerda de mí Si me traga el mar Si me traga el mar Si me traga el mar Tan perdido Pido que me encontrarás Bajo el agua con nada que fumar Este corazón no late Ya no hay nada que amplificar Y que rujan las guitarras un minuto Para poder celebrar Si me traga el mar es todo Cuesta arriba desde aquí La sal se lleva todas las palabras La cruz alaba mi voz en alza Porque nadie se lleva a mi voz en alza Si me traga el mar 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 Un par de días sin dormir Un par de días sin dormir Un par de días sin dormir Fueron mil noches que olvidar Sin respirar Hoy voy a ahogar Toda esta pena en alta mar Ni un brillo navegar Ni un brillo navegar Y si me traga el mar 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 Nadie se acuerda Nadie se acuerda de mí Nadie se acuerda Nadie se acuerda Nadie se acuerda